Mucha curiosidad y yo dije, quiero hacer esta terapia. Por eso hoy nos está acompañando Gloria, ella es terapeuta y nos va a hablar sobre constelaciones familiares. Gloria, ¿cómo estás? Hola Aleja, hola a todos. ¿Cómo vas? Súper bien, súper bien. Bueno, empecemos por el inicio. ¿Qué son constelaciones familiares? Bueno, la terapia comenzó con un psicoterapeuta que hacía como reuniones grupales para sanar los traumas de las personas y se dio cuenta que había cierta como fenomenología que sucedía que era común en las personas y empezó como a estudiar y se dio cuenta que no solo eran los traumas que teníamos, ¿cierto? de nuestra vida, sino que eran traumas que venían de otras generaciones y comenzó como a estudiar y a partir de ahí pues hemos visto un montón de cambios porque pues antes uno pensaba que solo era como el trauma que viene de mamá o el trauma que viene de papá y no, resulta que hay un montón de frustraciones, de creencias que vienen desde el sistema familiar que también como que nos contaminan, por así decirlo, la forma en la que nosotros percibimos y vivimos la vida. Es decir que podemos decir que a través de las constelaciones podemos romper esos patrones que tenemos en la familia. Para eso son, en la terapia identificamos las creencias, las lealtades que es lo más importante y los bloqueos que podamos estar presentando en la vida que no sabemos de dónde vienen, como así, situaciones repetitivas. Entonces, supongamos, todas las tías de la familia están solteras y no sabemos por qué o todas las personas del sistema familiar empiezan un negocio y se quiebran y entonces no se sabe por qué. Ahí en las lealtades y en las creencias del sistema familiar las podemos identificar. Gloria, ¿cómo se hace esta terapia? Bueno, esta terapia es muy linda, en lo personal pues como la he ido desarrollando con mi propia forma, pero en la terapia lo que hacemos es como conversar cuál es el problema, identificar la lealtad y hacer una especie de movimiento en el que liberamos todo eso, de manera que la terapia no solo quede en la mente, sino que se integre, que se integre como en el día a día y en la vida. ¿Qué es lo lindo de esta terapia? Que es como un antes y un después. Claro. Hay un antes de traumas, un antes de, yo le digo como sombrío, es como si fuera, como si la vida estuviera sombría o detenida o bloqueada y a partir de esto pues la vida fluye, fluye mucho más. ¿Por qué? Porque las constelaciones están al servicio de la vida. Las constelaciones también se pueden hacer en sesiones grupales o individuales, contanos cómo funciona esto. La terapia se puede de las dos maneras, pues ella comenzó siendo grupal, ¿listo? Cuando se hace grupal es muy lindo porque la energía de todas las personas ayuda y por lo general las personas que van a esas reuniones grupales, casi todas van con el mismo propósito o el mismo asunto. Y la terapia individual pues es muy potente porque pues trabajamos directamente lo que tú dices o lo que a ti te corresponde. Para las personas que son un poco escépticas con el tema, que no entienden, pero como así, que voy a sanar, lealtades, patrones, ¿qué les puedes decir? Que confíen, que confíen porque realmente la disposición que tenemos hacia sanar es lo que hace que las cosas sucedan, ¿cierto? No hay ningún miedo en hacernos cargo de lo que nos corresponde en la vida, que básicamente hace parte del propósito, que el propósito es simplemente vivir y venimos a vivir mucho mejor, a vivir más felices, a vivir con menos cargas, a vivir con menos problemas. Si tú logras identificar qué es lo que a ti te hace como detener o lo que no te deja fluir, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Cierto? Aquí no hay nada de brujerías, nada de magias, nada de cosas pues como paranormales o... De predicción del futuro, de leer cartas, nada de eso. Nada de eso, hay personas que van con mucho susto porque cuando hablamos del abuelo y el abuelo está muerto, entonces creen que es como una sesión. No, es simplemente el alma, ¿cierto? Familiar que lo guarda como en una memoria emocional y la memoria emocional es la que realmente nosotros como canalizamos hacia el lugar a donde tiene que ir. Y es que es tan importante entender que cuando vivimos, cuando estamos aquí en la tierra, cargamos como con toda esa información de nuestros ancestros, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero ¿cómo hacer para comprobárselo a la gente que de pronto no cree en eso? Pues, no sé, yo siempre he pensado que a cada cual le llega su tiempo, ¿cierto? Y es perfecto como las personas tengan sus creencias, mientras no les duela, pues están bien, ¿cierto? Pero en el momento en el que esto comienza a hacer ruido, pues hay que buscar ayuda y hay que buscar ayuda donde crean que es conveniente. ¿Qué tienen las constelaciones como terapia? O sea, a la terapia llegan personas que han trabajado desde la psicología por mucho tiempo o desde otras áreas, pero no logran como avanzar o no logran como porque se queda como en el área de los pensamientos o se queda como en el área y no profundizan o no traben toda esa información que hay atrás. Imagínate que uno carga cosas hasta de siete generaciones atrás. Increíble. Lo que hacemos con las constelaciones es liberar a las futuras generaciones de cargar todas estas situaciones que realmente no tienen ningún sentido. Gloria, yo quiero creer. Ahorita cuando Alejandra decía, ¿y qué hacemos con los escépticos? Yo estoy ahí, pero es porque no tengo información. Claro. Porque nunca me ha tocado apenas hasta hace poquito una amiga me dijo, ve, ¿por qué no te haces una constelación? Y yo, ¿qué? Eso no es como la... Eso es porque se come. Sí, eso es los caballeros del zodiaco, eso es como funciona. Me encanta que digas que eso no tiene que ver con nada paranormal, que no es que vamos a dejar uno de los espíritus chocarreros ahí para convocar al abuelito ni nada de esas cosas. Pero sí me encantaría tener un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué casos son los más cómules que se puedan trabajar dentro de una constelación? Ay, que es que en mi casa todos hemos sido mal genios o nos ha ido muy mal en el amor. ¿Qué caso específico nos puede decir? Mira, yo sé que ustedes como los médicos no revelan estas cosas, pero mira, alguna vez conocí a una chica que tenía este problema e hicimos una constelación y le funcionó. Como por ejemplo, ¿qué para yo ir entendiendo cómo funciona esto? Perfecto. Hay casos, los casos como más comunes que se notan en las constelaciones o que es lo que hemos estado trabajando últimamente son las relaciones de pareja. ¿Listo? Entonces, el lugar que yo ocupo dentro de mi sistema familiar es importantísimo. Si yo no estoy ocupando ese lugar dentro del sistema familiar, pues en mi relación de pareja no ocupo el lugar de par. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese lugar de par? Que a veces yo cargo a mi pareja como si fuera mi hijo o mi pareja me carga a mí como si fuera mi hija. Entonces, en las constelaciones, como si fuera la hija en las constelaciones, lo que hacemos es organizar ese sistema familiar de manera que cada cual tenga la carga que le corresponde, ¿cierto? No es que yo te cargo a ti para que esto funcione o yo cargo a mi mamá porque pobrecita o yo cargo a mis hermanos porque tienen una dificultad, sino que se encarga como de organizar y de poner cada persona dentro del sistema familiar en el lugar que corresponde. Cuando yo me ubico en mi lugar, en el lugar que me corresponde, lo que yo hago es avanzar en mi vida. Claro. Que es lo que necesitamos. Mientras yo esté ocupando el lugar o haciendo cosas por otros, no voy a estar viviendo como lo que me corresponde o viviendo mi propósito. Yo hasta hace poco pasó algo y es que salió una noticia, aquí la comentábamos, extra cámaras, Aleje y yo, de la ex esposa del futbolista Cacá, el futbolista brasilero, que ella salió a decir que bueno, nosotros terminamos, pero Cacá es un gran esposo, es el mejor marido, es el mejor papá, pero a mí se me acabó el amor. Luego un psicólogo salió a decir que es que seguramente ella desde pequeñita no estaba muy acostumbrada a un hombre caballeroso, un hombre tierno, entonces ella, aunque tenía el mejor marido, se sentía incómoda. Digamos que las constelaciones pueden ayudarnos a identificar esos problemas que tenemos desde la niñez, que por ejemplo, en mi caso, voy a contar aquí una infidencia, yo no recuerdo la última vez que lloré, o sea, la verdad, a mí no me salen lágrimas y a mí alguien alguna vez me dijo, hacete una constelación, a ver qué fue lo que te pasó de niño, que no te dejaban llorar. Todo esto sirve y cómo se diferencia de una regresión, por ejemplo, son lo mismo, no son lo mismo. No, no es lo mismo, tú en una regresión te vas como al inconsciente, al tuyo, en las constelaciones sacamos ese inconsciente familiar, hay traumas que identificamos dentro de la terapia, traumas que uno sabe que vienen o del masculino o del femenino, que es a lo que suelen decir sanando papá o sanando mamá, pero son solo traumas que vamos trayendo como de la infancia. ¿Se puede? Claro, porque la forma en la que a ti te educan, la forma en la que a ti se te detonan las heridas de infancia, hace que tú seas la persona que eres de adulto. Ahí es a lo que voy cuando digo que si a mí me está estorbando esa personalidad, pues necesito cambiarla, ¿cierto? Cuando hay ciertas maneras de ser que me molestan, que no me dejan avanzar, si son las formas, en las que me educaron, o son las formas en las que el sistema familiar nos ha venido moldeando, pues necesitamos como liberarlas. Las creencias es lo que más nos molesta, por ejemplo, frente al dinero. Entonces, si vemos una familia en la que el abuelo fue un comerciante y se quebró, y el dolor de haberse quebrado estuvo en él, en una depresión, así no se hubiera notado, y está el hijo con muchas ganas de emprender o con muchas ganas de hacerle, y empieza el negocio y quiebra, empieza el negocio y quiebra. Entonces, va uno y mira ese dolor que cargaba el abuelo, libera el dolor del abuelo, hace como una reconciliación con eso que sucedió, y el hijo puede como acceder a su abundancia o a su bienestar. Cuando digo de ir hacia la vida, es eso. Entonces, hay un montón de cosas ahí. Una vez atendí a una muchacha que no podía quedar en embarazo, y había una bisabuela que había muerto en el parto, y el bebé que quedó vivo lo culparon por haber sido el sobreviviente. De una u otra manera, la culpa inconsciente de sobrevivir hacía que esta muchacha estuviera cargando el dolor de ambos. El dolor del hijo que sobrevivió, y miren que esto es inconsciente, el dolor del hijo que sobrevivió y el dolor de los hermanos al perder a la bisabuela. Esas han sido como de las constelaciones más potentes. Hemos encontrado personas que la familia ha vivido en la guerra. Una vez atendí a una muchacha en Inglaterra, inglesa, que la familia había estado en la Segunda Guerra Mundial, y ella tenía traumas de no salir al exterior, no se sentía segura en el mundo, y apenas hicimos conciencia con eso, ella avanzó en su vida. Impresionante. La terapia es realmente, absolutamente recomendada. Gloria, esta terapia se basa en sanar ese linaje femenino, masculino, mamá y papá. Si una persona que va a terapia no conoció a su papá o no conoció a su mamá, ¿cómo puede sanar eso? Lo que nosotros sanamos ahí es la energía que viene de ellos. Nosotros somos hijos de dos personas, ¿cierto? No hay ninguna mamá, por más pesa que sea, que diga yo quiero un hijo y haga tin, y quede en embarazo. Por eso, siempre necesitamos las células, ¿cierto?, del papá. Entonces, yo soy el 50% mi papá y el 50% mi mamá. Al ser el 50% en lo biológico, pues también soy el 50% y el 50% en toda esa memoria emocional. Cuando yo vengo en situación de abandono tan fuerte como que me dejen en un orfanato o que me regalen a otra familia o que otra familia me acoja, pues mi trabajo es mucho más potente o mucho más bonito, porque tengo que reconciliarme con una familia que ni siquiera conozco. Pero al reconciliarme con ese sistema familiar, con ambas familias, realmente me estoy reconciliando yo. Porque cuando yo hablo de reconciliar a mi mamá y hablo de reconciliar a mi papá, hablo de reconciliar las dos partes que yo tengo, mis dos partes. Cuando yo me reconcilio, pues no hay nada que me pare, ¿cierto?, porque realmente estoy tomando mi poder interno. Cuando yo dejo de quejarme por lo que mi papá y mi mamá no me dieron, no me pudieron dar, no es que no les dé la gana, ¿cierto?, porque no hay ningún papá que se levante, bueno, hoy voy a ser infeliz a Leja y le voy a dejar de hablar o no la voy a atender emocionalmente, ¿cierto? Pero la niña sí crece con esas carencias emocionales. Entonces, cuando yo ya como que me reconcilio con la mamá que quise haber tenido, con la mamá que tuve, lo que yo hago es reconciliarme con mi parte femenina, con el recibir, con el acoger, con el nutrir, con el amar. Cuando yo ya miro a mi papá con otros ojos, lo que yo hago es reconciliarme con mi parte masculina, que qué es el hacer, el ejecutar, el poner objetivos. Y mira que esto es, pues ellos ya hicieron la vida que hicieron, ¿cierto? Pero en el momento en el que yo me reconcilio con eso, pues yo puedo recibir y dar, ¿cierto? Puedo hacer vínculos y tener relaciones, puedo ser abundante y próspero, que es como hacia donde empujan las constelaciones. Tenemos una llamada, Silvia, desde Envigado. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Tenés alguna pregunta sobre constelaciones familiares? Claro que sí. Conta. Yo quiero como un consejito. Lo que pasa es que yo tengo un sobrino que se me vino, me vino a pedir el favor de que si lo dejaba acá en la casa por 15 días porque tuvo problemas con el papá. Entonces yo, pues, como soy la madrina para acabar de ajustar, entonces dije, pues sí. ¿Y cómo te parece que ya lleva seis años con nosotros y ahora cómo me lo saco? Ahora yo digo, es lo que estaba diciendo la doctora ahora, que es que, o sea, deja uno de hacer cosas de uno por estar pendiente de los demás, entonces yo sí quiero saber si me aconsejaba, ¿qué hago? Porque yo ya quiero que él regrese con sus papás, pero me es imposible la cama. Gloria, ¿qué le recomendamos a Silvia? Ahí necesitas terapia a Silvia y terapia a él. ¿Qué hay que hacer? Pues a veces a uno cuando se le acaba el piso, pues uno se aprende a parar, ¿cierto? Cuando a uno se le acaban todas esas posibilidades o todas esas ayuditas, lo que uno hace es buscar su propio piso. Llegó el momento de que él haga lo que le corresponde y a ti de decirle con mucho amor que llegó la hora de que abandone el nido o de que se haga cargo de su vida, ¿cierto? Porque puede seguir viviendo con ella, pero no ser una carga, entonces están las dos opciones. Lo que pasa ahí es que contigo él encontró como el afecto o el calorcito que no encontró en su familia y hasta que él no logre como conectar con sus raíces, con sus orígenes, con lo que tiene que trascender, pues él se va a quedar ahí donde la tía que le está cogiendo y le está dando fuerza. El problema es que no hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar. Así es. Gloria, ¿cómo ha sido la acogida de este tipo de terapia en Medellín, que es donde tú trabajas o en Colombia en general? Bueno, al principio, cuando yo comencé, que fue ya hace varios añitos, había mucho escepticismo, mucho y llegaban muchas personas con mucho miedo, ¿cierto? Pero en la medida en la que tú te muestras cómo eres, en el amorcito que tú das, entonces las personas se van poniendo pues como mucho más tranquilas. El año pasado con la serie que abrió todo, pues que ya todo el mundo dijo, ¡ay! Sí, como que sí, eso fue impresionante, como el boom. Y se convirtió en una moda. No debería ser una moda. Claro. Debería ser parte de, como aparte de nosotros, o parte de lo que deberíamos hacer. Eso sí, las constelaciones no son de ir cada semana, ni cada 15 días, tú vas, un tema específico, porque como lo que movemos ahí es energía, tú te demoras, no sé, seis meses mientras lo que se mueve en la cita se va mostrando en la vida. Entonces no es una terapia en la que tú dices, bueno, atiéndeme, 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 sino que es una terapia en la que miramos el problema, organizamos lo que haya que organizar, se hace el movimiento y se deja que la vida continúe. Eso es lo lindo de las constelaciones. Así es. Gloria, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? En Instagram, arroba gloriosa, guión bajo, esencia del ser. Bueno, Gloria, gracias por estar con nosotros. Qué tema tan interesante. Y te quiero invitar a que nos conectemos con nuestros compañeros de Noticias Telemedellín, porque vamos a conocer las tres noticias más importantes del día en nuestra ciudad. Y te quiero invitar a que nos conectemos con nuestros compañeros de Noticias Telemedellín.